La poesía, ok. Bueno, y tenemos otra poesía, esta vez hecha por una hija, una hija Pedro Pan, a su papá. O sea que Carmen nos va a leer la poesía que le hizo a su papá. Y bueno, mientras tanto vayan comiendo, ¿verdad? Porque pueden comer. Ah, no, ya vienen, ya vienen por ahí los pancitos. Para envidia de todos los que no están aquí en Miami. Bueno, vamos a leer la, ¿vas a leer la poesía? Yo estoy grabada aquí, así que... Oh, venga, pero déjala, pasa. De aquí no salgo yo jamás. No, 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 yo la leo desde aquí. Desde aquí, desde aquí sentada. ¿Estoy bien? Estoy bien aquí. Ok, ¿me oyen? Sí. A mi padre. Ay, mi viejo, resabioso, alto, fuerte y orgulloso, pero conmigo amoroso y dócil como ninguno, cuánto me acuerdo de ti. Tu mirada estaba llena de emociones y deseos, de vernos crecer serenas, colmadas de bendiciones. Ay, cuántas ilusiones tenías en el porvenir. El destino te fue cruel, cuando vino de repente, sin medida, a arrebatarte todo lo que trabajaste tanto por obtener. De tus hijas separaste, decidiste en un instante, antes de entregarle el alma de ellas dos al estandarte, que se interponía tus sueños disfrazado el muy farsante. El plan cambiaste enseguida, dispuesto te diste al reto de preparar a tus hijas en cómo tenían que actuar después de la despedida. Recuerdo con el cariño que me enseñabas día a día todo aquello que creías íbamos a necesitar para llegar preparadas a cuánto había que enfrentar. El partir fue muy difícil. Con el crecer la distancia te veías tan pequeñito. Ya no eras ni alto ni fuerte. Estabas que daban ganas de recorrer a acariciarte. Ya sabes que fuimos fuerte como nos lo habías pedido. ¿Cómo se le ocurre a nadie causarte más sufrimiento? No, papi. Para aquí vinimos, estudiamos y atendimos a portarnos siempre dignas de tu nombre y apellido, que fue todo lo que pude traer de Cuba conmigo. Pero ya todo ha pasado y en el cielo se ha encontrado a Isa, tu hija mimada, consentida y extrañada, después que Dios la llevara para su eterno descanso. Papi, te quiero tanto. Muy linda. ¡Gracias!